Así es, muchísimas gracias. Siempre en el sector de la carretera que conduce al norte del territorio hondureño, sector Zambrano, porque en donde se ubica la oficina de patrulla de carreteras, aquí la actividad de la policía está bastante fuerte. ¿A qué nos referimos? Al trabajo del patrullaje, está el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, está la patrulla de carretera, está la Policía Nacional, están los voluntarios del Cuerpo de Bomberos y están otro tipo de personas de entidades de socorro que aquí están trabajando y están también parando las unidades precisamente para verificar cómo se trasladan las personas, cuál es el estado y la condición de las unidades y también las personas que se trasladan en las páginas de las unidades y los vehículos cerrados. Esto a consecuencia de lo que todos ya sabemos, a consecuencia de darle seguridad a las personas. ¿Cómo está mi amigo? ¿Autorización para poder hablar? ¿Cómo está? Cuénteme, importante los operativos de transporte terrestre, el objetivo, identificar que las personas retornen a sus hogares con total calma, tranquilidad, el estado también de las personas, porque todavía hay gente que este sábado de gloria está saliendo. Hay muchos, hay muchos, por ejemplo estos busitos que les dicen los famosos brujitos, hay muchos que están saliendo con bastante gente, pero ese, acabamos de tener tres busitos de esos que no llevan ninguna documentación y entonces no pueden salir de aquí. Con esa incidencia entonces lo que les toca es retroceder, retornar. Retroceder una multa de 11 mil y retroceder para estos los decomisamos, los llevamos al corralón que le dicen, porque no portan ninguna documentación y ese es nuestro trabajo, revisar todos los buses que lleven su documentación exacta y las personas, que no lleven personas paradas, sino que todas vayan sentadas. O sea, que se han confiado y que pensaban que este sábado de gloria iban a bajar la guardia a las autoridades. Pues yo creo eso porque de estos busitos usted no tiene idea cómo han pasado, incluso los grandotes si usted ve, todos los aparcamos aquí y les revisamos la documentación. Y esto yo creo que pensaron de que no íbamos a estar aquí, nosotros estamos toda la semana aquí revisando la documentación, mire todos los paramos ahí para ver cómo van y si van mal pues les toca. ¿Inspector, verdad? Sí, Elvin Arteaga. Muchísimas gracias, don Elvin Arteaga, inspector del IHTT. Importante la información que nos ha brindado, pero también es importante hacerles llamados a la población, hay que ser responsable y entienda que usted debe de retornar a su casa con total tranquilidad y con calma. Y además de eso también el hecho de que se conduzca con toda la documentación en regla para evitar ese tipo de percances. Entonces, más de tres unidades entonces detenidas se las van a llevar al corralón, multas arriba de 11 mil empiras que considero yo no tienen la necesidad de pagarlas. Si usted pues trata de cumplir con todas las reglas específicas, si usted quiere pasar por lo menos estos dos días al cierre de Semana Santa de manera tranquila. Pero bueno, nuestro informe y resumen siempre en la carretera al norte de Honduras junto a Axel Flores a esta hora con ustedes compañeros nuevamente. Bueno, muchas gracias.